Tras el éxito que ha logrado obtener el proyecto cultural de Radio Catrina, este recinto museográfico ha decidido contar la historia de la radio dentro de una de las áreas de su museo, en donde, además de conocer el antiguo proceso que llevaban a cabo los locutores, podrán ver y apreciar discos y cassettes en la forma en que se operaban las estaciones antes de tener la tecnología actual. Así lo comentó Eric Morales, director del Museo de la Catrina, quien explicó parte de este nuevo proyecto. Tenemos cuenta que tenemos muchísimo que enseñar, que la gente conozca, y pues vas a conocer la historia de la radio en Saltillo, pero contada a través de puros aparatos de radio que tenemos ahí. Seguiría la estación de radio funcionando, entonces o vienes a la estación o vienes a conocer el Museo de la Radio. Se espera que esté completamente terminado para el mes de noviembre, dentro del Festival de la Catrina, que año con año lleva a cabo este recinto museográfico, por lo que Eric Morales pide a los ciudadanos estar al pendiente y visitarlo en cuanto quede terminado. Bueno, tenemos todos los aparatos que se utilizaban cuando se inició la radio en nuestro Saltillo, por ejemplo, empezando por las cintas, luego se pasó a los track, y luego de ahí, o sea, toda la historia, tenemos los aparatos, la gran mayoría que podemos hablar de que podrías tú conocer cómo fue esa transición de la radio en Saltillo. Con imágenes de Sebastián López para RCG Media 24.7 informó Denisa Maniego.